Pastor Miguel, dar un mensaje que no se me va a olvidar nunca, nunca se me va a olvidar ese mensaje que dio el Pastor, si no estoy mal fue agua, vino y vinagre, así fue, ¿cierto? Wow, que tremenda palabra. Y yo quiero tomar algunas cosas para desatar algunos códigos, quiero que levante su mano derecha y diga con violencia, excelencia, mire el que tiene al lado y dígale, esta casa es casa de excelencia, es más, dile a tu vecino, no seas bueno, sea excelente. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 2, quiero que me regale algunos minutos para soltar algunas cosas, hemos recibido tremendas palabras unos minutos atrás, pero creo que hay más todavía. Juan, capítulo número 2, versículo número 1, dice de la siguiente manera, al tercer día, alguien grite, al tercer día, vamos, ayúdenme, dígalo con violencia, al tercer día, dice, al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, ¿quién estaba allí? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, alguien diga, algo faltó. ¿Qué faltaba? La madre de Jesús le dijo, no tienen vino, Jesús le dijo, que tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él los dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Quiero que levante su mano derecha y grite con violencia, excelencia. Porque a su vecino y dígale, tienes una cara de excelente, impresionante. Cuando yo leo Juan capítulo número 2, capturó mi atención, no sé si me puede acompañar, mi atención de una manera poderosa, porque Juan capítulo 2, registra el primer milagro que hizo Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Pero me llama la atención, la manera como se abre el capítulo, el capítulo se abre diciendo, al tercer día, alguien levante su mano y diga con violencia, al tercer día. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que entender que los números en la Biblia representan cosas interesantes. Cuando tú lees la Biblia, tú vas a darte cuenta que cuando tú lees acerca del número 7, te está hablando de plenitud, de perfección. Cuando tú miras el número 12, el número 12 está hablando de gobierno. Cuando tú lees la Biblia, el número 8 habla de nuevos comienzos. Los números en la Biblia representan cosas muy interesantes. Y cuando yo leí la Biblia, yo encontré que en los terceros días sucedieron cosas muy puntuales. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Dios se le revela a Abraham, y lo acaba de hablar mi amado, dice que Dios le dijo, sacrificame a tu hijo. Y la Biblia enseña que Abraham dice, ¿dónde lo voy a sacrificar? Y Dios le dice, comienza a caminar. Y en el camino te señalaré el lugar. Y la Biblia dice que Abraham caminó un día y no vio nada. Caminó dos días, no vio nada, pero al tercer día. Alguien diga, al tercer día. La Biblia dice que al tercer día, a Abraham se le reveló el lugar del propósito. Porque tú tienes que saber que el tercer día es día de revelación. Levanta tu mano y diga con violencia, el tercer día es día de revelación. La Biblia dice, bendito el Padre, que el pez te tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del vientre del pez un día. Estuvo dos días. Pero al tercer día, diga con violencia, al tercer día. Al tercer día, el pez vomitó a Jonás en el lugar del propósito. Porque el tercer día es el día del propósito. Levanta tu mano y diga con violencia, el tercer día es el día del propósito. La Biblia dice que Jesús estuvo en la tumba un día, dos días. Pero alguien diga, al tercer día. Al tercer día, Jesús resucitó entre los muertos. Porque el tercer día es día de resurrección. Yo no sé a quién yo le he venido a profetizar. Pero alguien aquí hoy ha entrado al tercer día profético. Toque a alguien que tiene aldad y dile, ya pasó el segundo día. Ya pasó el primer día. Pero hoy entras en el tercer día de Dios. Sacude a alguien que tienes al lado y dile, bienvenido al tercer día. Esto quiere decir que estás en el día del propósito. En el día de la revelación. Y en el día de la resurrección. Por lo tanto, levanta las manos y abraza esta palabra. Todo lo que había muerto recibirá vida en esta noche. Tu economía, tu matrimonio, tu ministerio. Toque a dos, a tres que tiene al lado y dile, Estás en el tercer día. Pero siéntese porque quiero levantar bien esta plataforma. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Dile al que tiene al lado suyo, Jesús iba a fiestas. La Biblia dice que se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, señores. Y la Biblia dice que estaba allí Jesús, estaban los discípulos. Pero donde yo te quiero llevar es que estando en la fiesta, algo terrible pasó. Pregúnteme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se acabó el vino. Y que el vino se hubiera terminado era una noticia terrible y vergonzosa. Porque que el vino se acabara antes de que se terminara la fiesta, Para el esposo era una vergüenza. Señores, lo lógico era que primero se terminara la fiesta y sobrara el vino. Pero el vino se había terminado. Para los judíos, una fiesta sin vino no es fiesta. Entonces, cuando esto pasó, señores, se acaba el vino. La Biblia enseña que algunas cosas sucedieron. Que es de lo que quiero predicar en los próximos minutos. Lo primero que pasó es que cuando el vino se termina, La Biblia dice que ahí estaba María. Y María viene donde Jesús y le dice, Señor, aquí acaba de pasar algo terrible. ¿Y qué pasó María? Se acabó el vino. Dile al que tiene al lado, se acabó el vino. Cuando yo leí esto, yo entendí. Que para poder ser excelente se necesitan algunos tipos de personas dentro de la casa. Voy a repetirlo. Se necesitan algunos tipos de gente dentro de la casa para poder ser excelentes. Y el primer tipo de gente que se necesita para poder ser excelente son las Marías. Levanta tu mano y diga con violencia se necesitan Marías. Pregúnteme quiénes son las Marías. Las Marías son aquellos y aquellas que ven cuál es la necesidad que hay en la casa. Voy a repetirlo. Las Marías son aquellas personas que ven cuál es la necesidad que hay en la casa. Mira, la persona que tienes al lado y dile, tienes una cara de María impresionante. Vamos, dile, dile. Tienes una cara de María impresionante. Yo vine hoy aquí como profeta de Dios a declarar que hoy se levantan Marías en esta iglesia. Que hoy se levantan Marías en esta casa. Gente que va a ver la necesidad. Toque a alguien y dile, vas a ver cuál es la necesidad. Cuando María viene donde Jesús y le dice, se acabó el vino. A mí me voló la cabeza la respuesta que Jesús le da a María. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo mujer? Todavía no ha venido mi hora. Wow, me están entrando ya ganas de predicar. ¿Qué tienes conmigo mujer? Todavía no ha venido mi hora. Pareciera ser que Jesús estuviera siendo grosero con la mamá. Pareciera ser que le estuviera faltando el respeto. Pero no, lo que Jesús le está diciendo a María es, dentro de mi agenda, dentro del programa que yo traigo del cielo, no está establecido que yo tenga que hacer un milagro en esta fiesta, en este día. Dentro de la agenda que yo traigo de Dios, no está establecido que aquí hoy yo tenga que comenzar a manifestarme con milagro. Que tienes conmigo mi hora, todavía no ha llegado. Yo traigo una agenda, yo traigo un programa. Y en la agenda no está establecido que yo tenga que hacer vino aquí hoy. Entonces cuando yo leí eso, cambié el nombre de las Marías y llamé al primer grupo, el grupo de los adelantados. Toca a alguien que tiene al lado y dile, adelantado, adelantado. Yo no sé a quién yo le he venido a profetizar, pero hoy se levanta gente adelantada en esta iglesia. Ay, 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 ya me están entrando ganas de predicar, toque a alguien que tiene al lado y dile, vas a salir del atraso, te vas a adelantar. Yo no sé, pero yo he venido a hablarle a pastores adelantados, a profetas adelantados, a líderes adelantados, a empresarios adelantados. Grita con violencia, adelantado. Siéntate, siéntate. Señores, ¿de qué está hablando profetas? Cuando yo leí la Biblia, Pastor Miguel, yo me encontré con algunos ejemplos de gente adelantada en la Biblia. Porque es que Dios a mí me dijo, Antonio Duncan Jr., yo voy a comenzar a levantar en este tiempo gente atrevida, gente adelantada, gente que sean capaces de entrar a la dimensión de futuro. Y esos que van a entrar a la dimensión de futuro, van a agarrar su futuro y lo van a traer a su presente. Voy a repetirlo, Dios va a levantar gente atrevida que va a entrar a la dimensión de futuro y va a traer el futuro al presente. ¿Cómo así, profeta? Yo le estoy hablando a gente que hoy, bendito 6 de diciembre del 2018, entrará el 6 de diciembre del 2019 y entrará el 2019 al 2018. Gente que estrenó el 2020 al 2018. Explícame lo profeta, ¿cómo así? La Biblia habla de un hombre llamado Juan, está desterrado en una isla llamada Padmo. Y cuando Juan está desterrado en la isla de Padmo, Juan entra en la dimensión de futuro. Y se adelanta más de 2.000 años. Y comienza a ver cosas que algunas todavía ni siquiera han sucedido. Y cuando él camina en la dimensión de futuro, de edad de 2.000 años, él agarra el futuro, lo trae al presente, le pone un nombre y lo llamó Apocalipsis. Toca a alguien que tiene al lado y dile, adelántate, adelántate, adelántate. ¿Dónde está la gente adelantada aquí? Ay, si yo estuviera ya sentado, toque a 2 a 3 que tiene al lado y dile, ponle nombre a tu futuro. Vamos, dile, ponle nombre. Ay, yo pensé que alguien estaba aquí. Ponle nombre a tu futuro. Tu futuro tiene nombre. Juan entró, lo trajo y le llamó Apocalipsis. Yo vine a profetizar que alguien va a entrar a 10 años después. Alguien va a entrar a 20 años después. Hoy vamos a entrar a la siguiente década de esta iglesia. Hemos llegado al primero 5 años. Pero vamos a entrar a los próximos 5 años ahora. Abraza a alguien y dile, adelántate. ¡Siéntate! ¡Siéntate! Te voy a hablar de algunos ejemplos de gente adelantada en la Biblia. Alguien levante su mano derecha y diga, co-violencia, Elías. Tres años y medio que no llueve, no cae una gota de agua. Tres años y medio de crisis, de hambre, de sequía, de ruina, de pobreza. Pero Elías se levanta y le dice al siervo, bendito, dile al rey que suba, coma y beba. Porque estoy oyendo que va a llover. La Biblia dice que el siervo le da la noticia al rey. Sube, come y bebe porque el profeta dice que va a llover. Y la Biblia dice que Elías se puso a orar. Le dijo al siervo, sube al monte, mira al mar, dime qué ves, no veo nada. Sube siete veces, la nube es pequeña como la palma de una mano. Pues cuando Elías recibe el reporte de que la nube es pequeña como la palma de una mano, inmediatamente Elías entra en la dimensión del adelanto. Pregúntame, ¿por qué? Elías le dijo al siervo, vete corriendo y dile al rey que se vaya rápido antes de que el arroyo lo ataje. Todavía no llovía, pero ya Elías veía los arroyos. Alguien tiene que saber que mientras que para otros no llueve, para ti los arroyos ya se formaron. Toque a alguien, toque a alguien que tienes al lado y dile, se formaron los arroyos. Se formaron los arroyos. ¡Adelántate! Te voy a hablar de otro ejemplo. La Biblia habla de María, diga con violencia, María. María, la hermana de Lázaro, Jesús está sentado ahí, le hacen una fiesta, lo prediqué el año pasado en el último golpe. María se levanta de la mesa, se va al tocador, agarra un perfume de nardo puro, de mucho precio. Viene, se tira a los pies de Jesús, lo parte, lo quiebra. Judas se levanta y Judas cuestiona la ofrenda, porque los que nunca dan son los que siempre cuestionan. Bendito Dios, y cuando Judas cuestiona la ofrenda, la Biblia dice que el Señor dijo, déjala, porque para el día de mi sepultura, ella ha hecho esto. El problema es que Jesús todavía no se había muerto, estaba vivo, pero María se adelantó al sepelio de Jesús. Toque a dos a tres, que te da, me están entrando ganas de predicar aquí. Toque, toque a alguien, toque a alguien y dile, adelántate, adelántate. Yo le estoy hablando a gente adelantada, ¿dónde está la gente adelantada? Aquí. Cuando Jesús osa, enseñó su oración modelo, ahí enseñó la dimensión del adelanto. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pero luego dice, y el pan nuestro de cada día, dámelo, ¿cuándo? Es profundo y poderoso eso, siento a Dios aquí, no deje de tocar que me pongo nervioso. El pan nuestro de cada día, dámelo, ¿cuándo? Cuando Jesús enseñó eso, lo que Él nos está enseñando es a ser adelantados. Pregúntame, ¿cómo así? Cuando Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, lo que está diciendo es que cada día tiene un pan. Alguien levante su mano y diga con violencia, cada día tiene un pan. Cada día tiene un pan asignado por el Padre. En otras palabras, tú tienes que saber que hoy jueves 6 de diciembre tiene un pan, que mañana viernes 7 de diciembre tiene otro pan, que el sábado 8 tiene otro pan, que el domingo 9 tiene otro pan, que el lunes 10 tiene otro pan, que el martes 11 tiene otro pan, que el martes 12 tiene otro pan, que el miércoles 13 tiene otro pan, que el jueves 14 tiene otro pan, que el viernes 15 tiene otro pan. Cada día tiene un pan asignado, pero el Señor está diciendo, Díganle al Padre que el pan de cada día se lo dé ahora. En otras palabras, el pan de mañana se te va a soltar hoy. El pan de pasado mañana se te va a soltar hoy. El pan del domingo se te va a soltar hoy. Lo que yo te estoy diciendo es que no vas a vivir alcanzado económicamente. Alguien tiene que saber que lo que se te iba a soltar el 31 de diciembre se te va a soltar ahora. Abraza a alguien, abraza a alguien que tienes al lado y dile adelántate, 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 adelántate. Yo no sé a quién yo le vine a profetizar, pero hoy se levanta gente que dejó de vivir alcanzada económicamente. Abraza a alguien y dile, se te libera el pan de cada día. Tú lo crees o no lo crees, abraza a alguien y dile, se te suelta el pan de mañana, se te suelta el pan del sábado. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que el pan de la otra semana se te suelta ahora. Ahí toque a dos a tres que tienes al lado y dile, se te libera el pan, se te libera el pan, se te libera el pan. Siéntate. ¿Quieres seguir escuchando ejemplos? Todavía no he llegado al rema, estamos en la plataforma. Diga conmigo, mujer cananea. Jesús llega a la región de Tiro y de Sidón y le sale, le encuentro una mujer cananea gritando desesperada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Cuando yo leí esto, me voló la cabeza. Porque esta señora se encontró cuatro obstáculos para el milagro. Primero obstáculo, pregúnteme, ¿cuál fue? El silencio de Jesús. Ella está aclamando, hijo de David, ten misericordia. Pongámonos románticos, bien románticos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando yo leí esto, me voló la cabeza. ¿Tú sabes por qué? Porque cualquiera pudiera decir que Jesús era un maleducado. ¿Qué mala formación le dio María y José? ¿Acaso a Jesús no le enseñaron? Que cuando a uno le preguntan, uno responde. Que cuando uno saluda, uno contesta. Pero la señora está aclamando, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el señor no la mira, no le habla, no la determina. Si la señora hubiera estado aquí en Neuart, le hubiéramos dado un manotazo en la espalda y le hubiéramos dicho, feliz día del árbol. Te dejaron plantada. Jesús no te miró, no te determinó. Cuando yo leí esto, yo siento a Dios aquí. A mí me voló la cabeza, mi amigo Miguel. ¿Sabes por qué? Porque yo pude entender que el silencio de Jesús no es la ausencia de una respuesta. Yo lo voy a repetir. El silencio de Jesús no es la ausencia de una respuesta. Mi amigo Dani Berríos, en una de sus canciones dice que cuando él guarda silencio es porque está trabajando. Ay, ¿cuántas veces tú has atravesado por un silencio de parte de Dios en medio de una crisis? ¿Cuántas veces has pasado por un silencio en medio de un momento de dificultad? ¿Cuántas veces has pasado por una crisis? Pedí tuyo un silencio en medio del dolor, de la enfermedad, del diagnóstico. Ahora, yo pude entender, Pastor Miguel, que cuando él calla es porque va a escribir. Ay, ay, yo lo voy a repetir, yo lo voy a repetir. Cuando él calla es porque va a escribir. ¿Cómo así? Explíqueme lo profeta. Agarra a una mujer en la cama con un hombre que no es su esposo. La sorprenden en el acto mismo del adulterio. La atreende delante de Jesús con piedras en la mano. La ley dice que hay que matarla. La ley dice que hay que apedrearla. La ley dice que tiene que morir. Pero la atreende entre el que predica el amor. La atreende entre el que es el juez justo. Y le dicen, Señor, tú sabes que la ley de Moisés dice que tiene que ser apedreada. Pero lo que están es probándolo. Si él dice apedrearla, van a decir, ¿dónde está el amor que tú predicas? Si él dice no la apedrene, entonces le van a decir, eres un violador de la ley. Bendito el Padre. La Biblia dice que él no respondió a ninguna de sus palabras. ¿Tú sabes qué hacía, Pastor? La Biblia dice que Jesús estaba inclinado escribiendo en tierra. Porque tú tienes que saber que cuando él calla es porque algo va a escribir. Ay, yo siento a Dios aquí. Abrace a alguien, abrace a alguien. Y dígale, cuando él calla es porque va a escribir. ¿Tú sabes por qué escribía en tierra? Pregúnteme por qué. ¿De dónde fue que Dios formó al hombre? Lo formó del polvo de la tierra. Alguien tiene que saber que cuando él calla es porque te va a codificar por dentro. Maika, toque a dos a tres que tiene al lado. Y dile, te están codificando, te están codificando, te están codificando. ¿Tú sabes por qué? Porque las palabras se las lleva el viento. Pero los escritos permanecen. La Biblia dice, lo que está escrito, ¡Escrito! Toque a dos a tres que tiene al lado y dile, si él cayó, te está escribiendo. Si guardó silencio, te está codificando. Yo le estoy hablando a gente que está siendo codificada por el Señor. Que algo Dios está escribiendo adentro de él. Ay, abraza a alguien y dile, no te apures, no te apures. Te están codificando, te están escribiendo. Algo está escribiendo adentro. Silencio de Jesús. Pero la señora no se detiene. Ella dice, me importa que tú no me hables. Me importa que tú no me digas la palabra. A mí no me importa que tú no me determines. Yo vine por un milagro. Y el milagro, yo me lo voy a llevar a mi casa. Lo que yo vine a buscar, yo me lo voy a llevar de vuelta. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí se encuentra el segundo obstáculo. Y el segundo obstáculo fueron los pesados de los discípulos. Despide esta doña. Vieja intensa. Es que acaso usted no entendió el mensaje subliminal del Señor. No te habló, no te determinó, no te dirigió la palabra. Devuélvase, vaya a barrer, vaya a limpiar los platos. No seas canzona. Pero ella dice, a mí no me importa que los discípulos no me acepten en el grupo. A mí me interesa un comino si los discípulos me dicen que esto no es para mí. A mí me interesa si ellos no me aceptan. Yo vine por un milagro. Y el milagro me lo voy a llevar a mi casa. Ay, yo lo voy a repetir. Yo vine por un milagro. Y el milagro me lo voy a llevar a mi casa. Saca el dedo profético, apúntale a tu vecino y dile, el milagro te lo vas a llevar. Vamos a decir, el milagro te lo vas a llevar. Yo no sé de dónde viniste, de Nueva York. Yo no sé de dónde viniste, de Boston. Yo no sé de qué parte de New Jersey usted llegó. Yo no sé si viniste de República Dominicana. Pero yo estoy aquí como profeta para decirte, el milagro que viniste a buscar, te lo vas a llevar de regreso a casa. ¿Tú lo crees o no lo crees? Pero escúchame. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y se encuentra el tercer obstáculo. Y el tercer obstáculo fue un golpe bajo. Jesús le dice. Tú tienes que entender. Que yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas. De la casa de Israel. Era un golpe duro. Ella no era judía. Ella era cananea. Lo que Jesús le está diciendo. Para ti no vine. Tú no estás dentro de este paquete. Este combo no es para ti. Tú no eres judía. Eres cananea. Y yo vine a las ovejas de la casa de Israel. Y tú no eres judía. Pero ella responde. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa que tú no hayas venido a mí. Yo vine por un milagro y me lo voy a llevar a mi casa. Escucha, escucha. Entonces el Señor manda el cuarto obstáculo. El golpe más bajo que recibió la doña. Y Jesús le dice. ¿Sabe una cosa? No está bien tomar el pan de los hijos. Y echárselo a los perrillos. Voy a repetir eso. No está bien tomar el pan. Que ha sido destinado para dárselo a los hijos. Y echárselo a los perrillos. Señores. Esto me voló la cabeza. ¿Tú sabes por qué? Porque al buen entendedor pocas palabras. Dejémonos de cuento hermano. Jesús está tratando a la mujer como una perra. Bendito el Padre. Señores que faltador de respeto. Primero maleducado. Ahora ofensivo y grosero. Ni maleducado ni grosero. Él está dando a entender un mensaje. Le está diciendo. Yo te acabo de decir. Que tú no estás dentro del combo. Yo te acabo de decir. Que este paquete no es contigo. Señores. Te estoy diciendo que esto no es para ti. Tú estás en otro plano. Tú estás en otro nivel. No es para ti esto. I'm sorry for you mujer. Pero señores. Lo que está haciendo Jesús. Es probando la fe de ella. Pero tú sabes que me voló a mí la cabeza. La respuesta de la señora. Ella se pudo haber regresado. Ella pudo haber declinado. Ella pudo haberse resignado. Y haberse devuelto para casa. Pero tú sabes que dijo ella. Sí señor. Lo que tú dices es verdad. Pero también te voy a decir algo. Y es que los perros comen de las minas. Que se caen de la mesa de sus amos. Cuando ella dijo eso. Jesús se sacude. Tú sabes por qué Jesús se sacude. Porque cuando ella dijo. Que los perros comen de las minas. Una migaja de pan. Lo que hizo esta mujer. Fue entrar en la dimensión del adelanto. Como así profeta. ¿De qué está hablando? Tú sabes que es una migaja de pan. Pregúnteme. ¿Qué es una migaja de pan? Vamos. Pregúntame. ¿Qué es una migaja de pan? Una migaja de pan. Es el resultado de lo que se cae. Cuando el pan se parte. Cuando el pan se parte. Lo que cae abajo. Se llama migaja. Pero cuando ella dijo eso. Había un problema. Porque el pan todavía no se había partido. Ay. Tú sabes cuándo fue que se partió el pan. El pan se partió en la que llamamos Santa Cena. Cuando el Señor en una mano agarró el pan. Y en la otra mano agarró el vino. Y dijo. Este pan. Es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. Tú sabes lo que está pasando aquí. Que esta mujer. Se adelantó a la Santa Cena. Ay. No, no, pero usted no me está entendiendo todavía. Esta mujer se adelantó a la Santa Cena. Se adelantó a la Cena del Señor. Él está diciendo. Esto ni siquiera lo saben mis discípulos. Ellos no saben que en estos días. Más adelante los voy a sentar en una mesa. Les voy a partir pan. Les voy a dar vino. Ellos no lo saben. Pero por cuanto tú te adelantaste. A la agenda establecida. Hágase contigo como tú quieras. Ay. Me están entrando ganas de profetición. Sara. Toque a dos a tres que tiene al lado. Y dile. Se te va a soltar un milagro. Se te va a soltar un milagro. Se te va a soltar un milagro. Yo no sé. Si hay cinco adelantados aquí en esta noche. Pero a ellos les he venido a predicar. Por cuanto hay gente adelantada aquí. Cuando llegues a casa. Vas a encontrar una buena noticia. Cuando llegues a casa. Vas a encontrar un milagro en tu casa. Alguien grite amen a eso. Chocale la mano a alguien. Dile. Vas a encontrar un milagro en tu casa. Mientras tú estás aquí. Algo está pasando en tu casa con tus hijos. Mientras tú estás aquí. Algo está pasando en casa con tu esposo. Mientras tú estás aquí. Algo está pasando en casa con tu esposa. Mientras tú estás aquí. Algo está pasando en casa con tu finanza. Alguien grite. Llegó el milagro. Llegó el milagro. Se vale brincar Corré los jueves aquí Se vale silbar Te estoy diciendo Que por cuando te adelanta Hay un milagro que se te libera ¿Lo crees o no lo crees? Toque a dos a tres que tiene al lado Y dile adelántate, adelántate, adelántate Es el único milagro Que al hacerlo Jesús exclama Si tú buscas la Biblia No hay un solo milagro después de este En el que Jesús haya exclamado Pero cuando ella dijo Los perros comen de las migas El Señor dijo oh Como dijo oh Toca a alguien y dile oh Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo como tú quieras Y su hija fue sanada desde aquella hora Porque Dios me dijo Cuando tú te adelantas en la tierra Provocarás que sea arrancado Oh de Dios allá en el cielo Levanta tu mano y dile Hay un oh de Dios para mi casa Hay un oh de Dios para mis hijos Hay un oh de Dios para mi economía ¿Alguien lo cree? Dígame avena eso Te voy a hablar un ejemplo más El ladrón que está al lado de Jesús en la cruz Cuando tú lees la Biblia vas a darte cuenta de esto Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario Con ninguna persona Jesús establece un diálogo Con ninguno de los que está abajo de la cruz Jesús dialogó Diga conmigo Con ninguno Profeta pero él le habló a María y le habló a Juan Si les habló No dialogó con ellos Porque un diálogo es el intercambio de palabras A Juan y a María les hizo una recomendación Pero no dialogó con ellos Tú sabes con cuál fue la única persona Con la que Jesús dialogó Estando crucificado Pregúnteme con quién Con el ladrón que estaba al lado de él Y tú sabes por qué Jesús dialogó con el ladrón Pregúnteme por qué Porque estaba crucificado igual que él Porque alguien tiene que saber Que Jesús solo dialoga con crucificados Dile al que tienes al lado Dile al que tienes al lado Jesús solo habla con crucificado Por eso si tú quieres que él hable contigo Te tienes que crucificar Dile al que tienes al lado No te juntes con chusma Júntate con crucificado No andes con gente que no tiene cruz El apóstol Ay yo siento la gloria de Dios aquí El apóstol Pablo dijo Con Cristo estoy Juntamente cruz Oh lo voy a repetir Pablo dijo Con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo conforme a la fe del Hijo del Hombre El que murió y se entregó a sí mismo por mí Toque a alguien y dile Crucifícate Yo no le he venido a hablar a gente Que no tiene cruz Le he venido a hablar a gente crucificada Mira a tu vecino y dile Tienes una cara de crucificado Impresionante Vamos dile, dile, dile Tienes una cara De crucificado impresionante Pero sabes que me voló la cabeza Que cuando Jesús entra en un diálogo con el ladrón El ladrón le dice Ven acá Señor Y ahora que entramos en confianza Y ahora que somos compañeros de muerte Yo te quiero pedir algo ¿Qué pidió? Acuérdate de mí ¿Cuándo qué? Cuando venga En tu reino Acuérdate de mí ¿Cuándo qué? ¿Tú sabes qué está pasando ahí? Que el ladrón se adelantó a la segunda venida de Cristo Yo lo voy a repetir El ladrón se adelantó a la segunda venida de Cristo Pero tú sabes cuándo se le iba a cumplir la petición al ladrón Pregúnteme cuándo Haga así Uff Han pasado más de dos mil años Y el Señor todavía no ha regresado Pero tú sabes que le dijo el Señor al ladrón Mira ladrón Tú no tienes ni idea de lo que tú estás pidiendo Y cuándo se te va a cumplir Pero por cuanto tú te adelantaste a mi segunda venida Yo te voy a decir esto Que tú no tienes que esperar más de dos mil años Para que se te cumpla lo que Que tú no tienes que esperar más de dos mil años Para que tú veas la respuesta Tú no tienes que esperar más de dos mil años Para que tú recibas lo que pediste Por cuanto tú te adelantaste De cierto, de cierto te digo Que cuándo estarás conmigo Hoy Usted no me está entendiendo ¿Cuándo estarás conmigo? Hoy Yo vine como profeta de Dios Para decirte El milagro que era mañana Lo recibes hoy El milagro que era para el dos mil diecinueve Lo recibes hoy La casa que era para el dos mil veinte La recibes hoy La empresa que era para el dos mil veintiuno La recibes hoy Los papeles que te iban a soltar el otro año Se te sueltan hoy Alguien levante la mano Vuélvase loco Y grite hoy 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 Toque a dos a tres Y dile hoy 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 Alguien lo cree o no lo cree Dígame a ver a eso Levanta la mano Vuélvete loco Y diga es hoy Es hoy Es hoy ¿Cuándo es tu milagro? Chocale la mano a alguien Y dile hoy es el día 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 ¿Cuándo es tu milagro? Hoy No es el treinta y uno de diciembre Es hoy Es más Te voy a decir esto Tu dos mil diecinueve no comienza el primero de enero Yo lo voy a repetir Tu dos mil diecinueve no comienza el primero de enero Tu dos mil diecinueve comienza hoy Toque a alguien y dile Hoy es el día 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 ¿Cuándo es tu milagro? Siéntate ¿Qué tienes conmigo mujer? ¿Qué tienes conmigo mujer? Todavía Que me dijo el Señor Solo los adelantados Son capaces de modificar la agenda Solo los adelantados Pueden alterar la agenda establecida Yo no sé para cuándo era tu milagro Si para mañana Si para el otro mes Si para el otro año Pero por cuanto eres un adelantado El milagro que era para después Lo recibes ahora Levanta tu mano Levanta tu mano Y grita con violencia Lo recibo ahora Vamos, dígalo, dígalo Lo recibo ahora Lo recibo ahora Lo recibo ahora Lo recibo ahora ¿Alguien lo cree o no lo cree? Número uno Diga conmigo los adelantados Toca a tu vecino y dile Tienes una cara de adelantado impresionante No ha llegado mi hora Jesús dice Todavía no está establecido Hacer esto Pero María dice A todos los que servían Hagan todo Lo que él diga Y ahí entra en exen El segundo tipo de gente Que se necesita dentro de la casa Para ser excelente Y son los expertos Alguien diga con violencia Los expertos Toca a alguien que tiene al lado Y dile Conviértete en un experto Mira la madurez de María Pregunto ¿Quién vio la necesidad? Están aquí ¿Quién vio la necesidad? María ¿Quién vio lo que hacía falta? María Pero aunque ella vio la necesidad Tuvo la madurez Para poder entender Que ella no podía hacer el milagro Necesitamos gente Y líderes maduros Dentro de la iglesia Que puedan entender Que hay cosas Que ellos no la pueden hacer Ay los estoy perdiendo Los voy a repetir Necesitamos gente madura En el liderazgo Que puedan entender Que hay cosas Que ellos no la pueden hacer Que no pueden pasar Por encima de la autoridad establecida Que ellos pueden ver La necesidad Pero no son Bendito el Padre Los que arreglan el asunto Bendito María Entendió Que ella no lo podía hacer Pero tuvo el carácter Y la madurez Para trasladar el milagro Al que lo podía hacer Ay yo yo me están entregando Gracias por invitarme Pastor Miguel Lo voy a repetir Tuvo la madurez Y el carácter Para trasladar el milagro Al que si lo podía hacer Ella dijo Yo vi la necesidad Pero el milagro Yo no lo puedo hacer Pero hagan todo Lo que el dice Tu sabes por qué Porque los expertos Son los que saben Lo que se tiene que hacer El experto No se ahoga En un vaso con agua Bendito el Padre Tu sabes que dijo El Señor Con tanta naturalidad Agarren tinajas De piedra para agua Y comiencen a llenarlas Bendito el Padre Porque el experto Es el que sabe Cuál es el paso Que hay que dar El experto es el que sabe Que es lo que hay que hacer Luego Toque a dos a tres Que tiene al lado Y dile Se necesitan expertos Se necesitan expertos Yo vine a profetizar En esta noche Que se levantan expertos En esta iglesia Se levantan líderes expertos Se levantan expertos Predicadores Se levantan expertos Empresarios Toque a alguien Y dile Conviértete en un experto El experto No se ahoga En un vaso con agua Por eso tú puedes darte cuenta Que el médico Estudia medicina general Es médico Pero se vuelve un experto Se especializa En el corazón En los pulmones Bendito el Padre Conviértete en un experto En lo que tú haces Toque a dos a tres Que tiene al lado Y dile Conviértete en un experto Conviértete en un experto Necesitamos gente Dentro de la iglesia Que sepa Que es lo que hay que hacer Gente que no se atolondra Gente que no se agarra la cabeza Y ahora que hago No Con naturalidad Bendito Esto es lo que hay que hacer Este es el paso Que hay que dar Por aquí es que Hay que agarrar Alguien me está entendiendo Hermano Me regala siete minutos Deme siete minutos Seicamansomal Siento a Dios Se necesitan expertos Dentro de la casa Será provocado Que otros digan de ti Que tú lo sabes hacer Usted no entendió Dije que será provocado Que otros digan de ti Que tú lo sabes hacer Hagan lo que Vladimir dice Hagan lo que Edwin dice Hagan lo que Franklin dice Porque ellos Lo saben hacer Mira cuando yo estudié esto Dios me habló algo muy poderoso Y Dios me dijo Que dentro de la iglesia Se necesitan dos tipos de personas Los místicos Y los expertos Ay, ay Me están entrando más ganas De predicar aquí Pregúnteme ¿Quiénes son los místicos? Los místicos son los que ven demonios Por todos lados Los místicos son los que viven Todo el día en el cielo Orando Hablando en lengua Shaka, tarraba, irra Saca la vaca Quema la paja Rango, shaka Los expertos Son los que todo el día Están orando Hablando en lengua Ellos viven en el cielo Pero Dios también me dijo Que se necesitan los expertos Que son los que tienen Los pies puestos Sobre la tierra Yo lo voy a repetir Los expertos Son los que todo el día Viven orando Son aquellos Que mientras yo vine A Estados Unidos A predicar a Newark Ellos están en Colombia Orando por su pastor Padre bendícelo Padre guarda Lo que fluye el rema Cambia vida Pero también se necesita Gente Que aparte de estar En el cielo Tenga los pies Sobre la tierra Tú sabes Por eso es que Cuando Jesús se transfiguró Me están viniendo códigos Aquí Alguien da que el dedo Así Dica Suelta la palabra Suelta Cuando Jesús se transfiguró Y estaban allá arriba El Pedro El Jacobo Y el Juan Viendo al Moisés Viendo al Elías Le dijeron al Señor Señor este quinto aniversario Si está bueno Que gloria la que hay aquí Que tremenda palabra Que un señor Que mover Porque no hacemos Tres en ramada Y nos quedamos aquí Porque este culto Si está bueno Este culto Está poderoso Yo no me quiero ir Para la casa Y el Señor le dijo No señores Ya yo vi Lo que yo quería Que ustedes vieran Ya manifesté Lo que yo quería manifestar Ya me dejé conocer Como quería Que ustedes me conocieran Ahora Es momento de bajar Y poner los pies Allá abajo Porque hay momentos De estar arriba Y hay momentos De estar abajo Se necesita gente Que hable en lengua Yo lo sé Se necesita gente Que ore Yo lo sé Se necesita gente Que reprenda al diablo Yo lo sé Pero también se necesita gente Que sepa en que va a invertir El dinero Que le diga Mire pastor El dólar subió El dólar bajó Hay que comprar Hay que vender Hay que exportar Hay que importar Alguien me está entendiendo Toque a dos a tres Que tiene al lado Y dile Conviértete En un experto Por eso fue que Jesús No dejó a Saqueo Encima del árbol No, usted no me está Entendiendo Saqueo se subió Capturó la atención Ya te vi Saqueo Bájate ahora Porque voy para tu casa Toque a alguien Que tiene al lado Y dile Hay momentos De estar arriba Hay momentos De estar abajo Alguien levante la mano Vuelvase loco Y diga ¡Experto! Siéntate Me regalas cuatro minutos Siento a Dios El que es experto No inventa nada Mañana yo voy a hablar de eso Mañana te voy a hablar Porque Pablo dijo Yo como perrito arquitecto Ay levanta tu mano Y diga con violencia Se va a poner cardíaco Yo estoy levantando Una plataforma Para mañana Bendito el Padre Señores El problema es Que tenemos gente Que quiere hacer de todo Y no se convierten En un experto En lo que hacen Alguien Mire yo puedo agarrar Ese teclado Y tocarlo Y los demonios Van así A chillar De lo horrible Que va a sonar Porque yo no soy Un experto El experto es él Alguien me está entendiendo El problema es que Tenemos gente Dentro de la iglesia Que son como La chacita de mercado Que tú encuentras Un hilo Una aguja Un carro Un automóvil Un avión Bendito el Padre Yo he venido a declarar Se levanta gente Que se va a volver Experto En lo que hace Toque a dos A tres Que tiene al lado Y dile Conviértete En un experto Siento que algo Está pasando Mira a mí A mí no se me olvida Y por favor Yo sé que hay gente Que va a comenzar A darme palo Ahora A mí no me importa Eso Estoy inmune Yo una vez Estaba en Argentina Hace muchos años Atrás Los argentinos Los argentinos En su cultura Toman vino Ellos acompañan Los asados Con vino Yo prediqué Ese día Como a 700 800 pastores Terminé de predicar Y me llevan A un restaurante Muy conocido En Argentina Buenos Aires Que se llama La Ramona Y cuando estamos Ahí con varios pastores Yo me acuerdo Que pedí carne Todos pedimos carne De tomar Yo pedí Coca-Cola Pero uno De los que estaba Ahí Pidió vino Y ese Que había pedido Vino Era catador De vinos Escúcheme Y cuando a él Le sirven El vino Si mal Yo no recuerdo El procedimiento Fue este Lo mueve Lo huele Lo prueba Lo mueve En la boca Y luego hizo Y sabe Que dijo Pregúnteme Que dijo Uva Carmenere Del año Tal De la casa Tal Y cerca Habían Sembrado Cereza Escúchame Escúchame Yo dije Pero Dios Mío Si yo lo pruebo Yo digo Que Uva Pasa Yo soy Experto Catando Morizoneando Pero vino No Entonces yo dije Dentro de mí Él cree Que yo soy Estúpido En el restaurante Había otro Catador Y yo dije Yo voy a Preguntarle Al catador De aquí Y él me Tiene que Decir Lo mismo Que usted Me está Diciendo Bendito Y vino El otro Catador Hizo El mismo Procedimiento Echó El vino En la copa La movió La probó La mueve En la boca Y al final Hizo Y el tipo Dijo Uva Carmenere Y qué abuso Es este Como dicen ustedes Del año Tal De la casa Tal Señores Por qué Te pongo Este ejemplo Por qué Ambos Dijeron Lo mismo Porque Los dos Son expertos En catar Vinos Si lo pruebo Yo Yo digo Que eso Es chicha Morada Bendito El padre Porque De eso Yo no sé Alguien Me está Entendiendo Lo que Yo estoy Hablando Aquí Ay 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 Me gusta Venir A mí A esta Iglesia Yo vine A profetizar Se levantan Expertos Líderes Se levantan Expertos Aquí Hoy Toque a dos A tres Que tiene Al lado Y dile Experto 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 Dónde está La gente Experta Aquí Alguien Vuelva Hace Loco Diez Segundos Y grite Con violencia Soy un Experto Me levanto Como un Experto Experto En la Visión Experto En consolidación Experto En el Disipulado Experto En predicar Experto En cantar Experto En obedecer Experto En hacer La obra ¿Dónde Están Los Expertos Aquí Toque Alguien Y dígale Tienes Una cara De Experto Impresionante Siéntate Shema Insalaya Escúcheme Bien Deme Tres Minutos Y termino Agarren Las Tinajas Llen Las De Agua Hasta Arriba Cuando Él Hace El Agua Vino Él Dijo Ahora Agarren El Vino Y Llévenselo Al Maestres Sala Y ahí Entra en escena El tercer Tipo De Gente Que se Necesita Dentro De La iglesia Pregúnteme Quienes Son Los Evaluadores Dentro De La Casa Se Necesitan Evaluadores Explícamelo Bien Escúchame Esto Pregunto ¿Tú crees Que el Milagro Que Jesús Hizo Él no Sabía Que estaba Bien Hecho Él Sabía Que el Milagro Estaba Perfecto Sin embargo Aunque Él Sabía Que su Milagro Estaba Perfecto Permite Que otro Le Evalúe El Milagro Porque es Que alguien Tiene Que evaluar Lo Que tú Haces Ay Los Estoy Perdiendo Aquí El Problema Es que Hay Gente Que no Le Gusta Ser Evaluada Y no Le Gusta Rendir Cuenta Ay Los Estoy Perdiendo Se Fue El Gozo Aquí Lo Voy A Repetir El Problema Es Que Hay Gente Que Cree Que se La Saben Toda Tú No Te La Puedes Saber Más Que Jesús Él Era Dios Y Aunque Era Dios Permitió Que Un Humano Le Evaluara El Milagro Toque Alguien Y dile No importa Que bien Tú Sepas Que Lo Hace Alguien Te Tiene Que Evaluar Es Que Yo Tengo 40 Años En El Ministerio Es Que Yo Tengo 50 Años Praticando Y Que Jesús Era Dios Y Alguien Lo Evaluó El problema Es que Tenemos Gente Líderes Que Deberían Estar Estremeciendo Europa África Y Todavía No Han Llegado Ni Al Bronx Bendito El Padre Tú Sabes Por Qué Porque No Le Rinden Cuentas A Nadie Toque Toque Alguien Que Tiene Al Lado Y Dile Alguien Te Tiene Que Evaluar Alguien Te Tiene Que Evaluar Alguien Te Tiene Que Evaluar Pero Escúchame Lo Que Te Voy A Decir No Cualquiera Califica Para Evaluarte Lo Lo Dejamos Aquí Si Ya Termino Yo Estoy Dejando La Plataforma De Mañana No Cualquiera Califica Para Evaluarte Quien Evaluó A Jesús No Estaba Borracho Estaba En Control De Sus Cinco Sentidos Estaba En Sus Cabales Dile Que Tiene Al Lado Tuyo Los Borrachos No Te Pueden Evaluar Porque Los Borrachos Dicen Cualquier Disparate Bendito El Padre Quien Evaluó El Milagro Era Alguien Que Sabía De Dilo Tú Sabes Quien Era El Maestresala El Maestresala Era El Encargado De Hacer Los Banquetes Era El Que Se Encargaba De Organizar La Fiesta Pero El Maestresala Es El Equivalente A Un Catador Por Por Cuando El Maestresala Probó El Milagro Bendito Dios El Maestresala Dice Guau Pero Que Locura Es Esta Yo He Organizado Diez Mil Banquetes Yo He Organizado Diez Mil Matrimonios Yo He Organizado Diez Mil Bodas Yo He Organizado Diez Mil Fiestas Y Nunca Había Visto Lo Que Pasó Aquí Bendito El Padre Aquí Se Invirtió El Orden Porque Es Que Siempre Se Sirve El Buen Vino Primero Y Cuando La Gente Está Borracha Que Ya No Sabe Si Es Vino Es Chicha Bendito El Padre Se Sirve El De Menor Calidad Pero Aquí Se Reservó El Mejor Vino Para El Final Señor Alguien Levante Su Mano Derecha Y Grite Con Violencia Se Levantan Los Evaluadores Yo He Venido Hablarle A Un Liderazgo Que Sabrá Rendir Cuenta Yo Le Estoy Hablando A Un Liderazgo Que Sabe Que Lo Hace Bien Pero Alguien Lo Tendrá Que Evaluar Toque Alguien Que Tienes Al Dile Yo Te Voy Evaluar Y Tú Me Vas Evaluar A Mí Tampoco Nunca Permita Que Alguien Que Esté En Un Nivel Inferior Al Tuyo Califique Lo Repetir Si Tú Quieres Tener Éxito Habla Con Gente Que Ya Llegó Donde Tú Quieres Llegar Toque Alguien Que Tiene Al Lado Y Dile Algo Está Pasando Aquí Algo Está Pasando Aquí Y El Cuarto Tipo De Gente Son Los Que Disfrutan Del Milagro Levanta La Mano Derecha Y Diga Con Violencia Me Llevo El Milagro Me Llevo El Milagro Vamos Dígalo Dígalo Me Llevo El Milagro Me Llevo El Milagro Yo No Sé A Quien Yo Le Estoy A Yo Voy A Decir Algo Más Tú Sabes Yo A Buscar En Internet Algunos Datos Cuando Cuando Estaba Ahí Sentado No Estaba Hablando Por Whatsapp Estaba Buscando Una Información Los Que Han Ido A Un Restaurante Saben Que Entre Más Viejo El Vino Más Costoso Es Jesús Aceleró Los Tiempos Del Envejecimiento De La Uva Del Vino Para Ser El Mejor Ahora Cuando Yo Leí Esto Y Me Me Sacude Esto Porque Tú Sabes Cuántos Litros De vino Habían Pregúnteme Cuántos Litros Dos Mil Setecientos Litros Cada Botella De vino Tiene Setecientos Cincuenta ML Voy a repetir Eso Las botellas De vino Tienen Setecientos Cincuenta ML Tú Sabes Lo Que Esto Está Diciendo Que Habían Tres Mil Seiscientas Botellas De vino Es una locura Tú sabes Cuántas Botellas De vino Hizo Jesús Ese día Tres Mil Seiscientas Botellas De vino Bendito Y yo estaba Buscando ahorita Cuáles son Los vinos Más caros Que se vendieron En el 2018 Bendito el Padre Y yo encontré Ahorita en internet Porque Google Lo sabe todo Que la botella Más cara Que se vendió En el 2018 Costó Dieciocho mil Dólares Escúchame lo que te voy a decir Dieciocho mil dólares Costó La botella De vino Más cara En el año 2018 Pero tú sabes Lo que yo te estoy diciendo Que el Señor No hizo una botella Ni dos Ni tres botellas Fueron Tres mil Seiscientas Botellas De vino La que Jesús Hizo en aquel día Veintiocho mil Ochocientas copas Salieron de las Tres mil Seiscientas botellas Alguien tiene que saber Que el milagro Que Jesús hizo Ese día No solo le salvó La fiesta Al tipo Sino que también Le aseguró La finanza De su matrimonio Alguien levante La baja Y yo pensé Que alguien estaba aquí El milagro Que Jesús hizo Toque Toque A dos A tres Toque Lo buscate Ah Escúchame bien Porque es que Lo que Jesús hace Lo hace completo Levanta la mano Que yo te voy a profetizar Yo vine como profeta De Dios A esta iglesia A declarar El año 2018 No lo vas a cerrar En derrota No lo vas a cerrar En ruina No lo vas a cerrar En dejudado Yo estoy viendo Que viene una multiplicación En todas las áreas No solo se te va a multiplicar El vino También se te van a multiplicar La finanza Toque Abraza a alguien Abraza a alguien Y dile Se te van a multiplicar La finanza Se te van a multiplicar Jehová En cuya presencia Estoy Yo vine como profeta De Dios A declarar En este día Se levanta Gente adelantada En New York New Jersey Gente que va a Rebatar el milagro Que era para mañana ¿Alguien lo cree O no lo cree? Si esto es para ti Déjame orar Dos minutos Vente corriendo Aquí adelante Yo quiero orar Por los adelantados Los expertos Y los evaluadores Que hay aquí La gente que dice Voy a provocar mi milagro Voy a arrebatar Lo que es mío El terreno Que era para el otro año Se suelta ahora Las escrituras Que eran para el otro año Se sueltan ahora Rabasamay Catarrabacaya Vamos Levanta las manos Levanta la bolsa Ribabasomay Catarrabacaya Se levantan Los adelantados 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 Aquí hay una gloria Tremenda Aquí hay una gloria Tremenda Levanta las manos Levanta la voz En lengua Aquí están La gente adelantada Los que van a arrebatar El milagro Suelta esas lenguas Ahora Se suelta Se suelta Se suelta Se suelta Se suelta Ahora 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 Siento la unción Del Espíritu Santo 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 Las vasijas Las tinajas vacías Se llenan Las tinajas vacías Se llenan Las tinajas vacías Se llenan Pon la mano en el hombro del que tienes al lado Y comienza a profetizarle ahora Profetizale Profetizale la dimensión del adelanto 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 Te adelantas a la agenda Te adelantas a la agenda Entra a la dimensión de futuro Tráelo al presente Entra a la dimensión de futuro Tráelo al presente Adelántate a la agenda del otro año Adelántate a la finanza del otro año Adelántate al crecimiento del otro año Y anda y fuertes nuestro Dios Y anda y fuertes nuestro Dios Decide majestad Por un largo un poder Dinoré Levanta tu mano Vestido en la que está Coronado con poder Pastor Miguel Hoy entramos en la dimensión de la vela Sheiko Amanse Hoy te levantas como Juan Que va a dar su futuro a su presente Esta casa crecerá y se multiplicará Sheiko Amanse Ria Amanse Cosas que se iban a liberar En el otro año se liberan Antes del 31 de diciembre Sheik sabrá Que profeta pasó por esta casa Sheikabashomai Gente que pensaba Comprar el carro el otro año Este año lo cierras con tu carro Este año lo cierras con el negocio De tu casa Este año lo cierras con esa empresa Y ese negocio Yo siento a Dios Yo siento a Dios Yo siento a Dios Predicadores y profetas que están aquí Hoy te adelanta a la agenda del año 19 Alguien está a punto de dar un vuelco aquí Alguien está a punto de dar un vuelco aquí Alguien está a punto de dar un vuelco aquí Y rabasei Y rabasei Nadansai Cantalai Somaya Y rabate adelanta Te 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 adelanta Lo que era Y lo que iba a ser revocado El próximo año Se revoca en este año La oportunidad que se te iba a dar El otro año Se te suelta ahora Te adelanta Te adelanta Aquí está Dios hermano Hay una unción tan tremenda Es este año Es aquí y es ahora Tu milagro 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 es aquí y es ahora Rababa 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 Vasay Avance Suelta las lenguas Suelta las lenguas Hay un milagro hoy aquí Se suelta el milagro Se suelta el milagro Se suelta el milagro Y ya no soy un esclavo del temor Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Recibe el milagro Yo soy hijo de Dios Es ahora, es aquí, es ahora Es aquí, es ahora Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Dios lo trajo a usted aquí hoy Para introducir su ministerio en una nueva temporada El año 2018 No cerrará de la misma Como una mujer canción Chicos